Hola que tal amigos, el recorrido del arco ya que se acerca la festividad de la Virgen del Rosario y venimos hacia el barrio para poderles grabar a todos los que nos encuentran de este lado y todos los que ven mis videos y espero que se suscriban, nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.